¡Vamos! 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 Sallamorena, quiero bailar, trinco caliente, quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel, sallamorena del Capora. Sallamorena, quiero bailar, trinco caliente, quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel, sallamorena del Capora. Bonito cuerpo, morena piel, sallamorena del Capora. Que cosa buena, sallamorena, el baile del Capora. Que cosa buena, sallamorena, el baile del Capora. Cuando bailas con tu corazón, que prende fuego cuando bailas con tu corazón. No sé qué tienes allá, morena, ese es tu baile sensual. No sé qué tienes allá, morena, ese es tu baile sensual. Que me toquece y me provoca cuando te veo bailar. Que me toquece y me provoca cuando te veo bailar. Sallamorena, quiero bailar, trinco caliente, quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel, sallamorena del Capora. Sallamorena, quiero bailar, trinco caliente, quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel, sallamorena del Capora. Sallamorena, quiero bailar, trinco caliente, quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel, sallamorena del Capora. Sallamorena, quiero bailar, trinco caliente, quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel, sallamorena del Capora. Bonito cuerpo, morena piel, sallamorena del Capora. Gracias.